Invitamos a participar a todos los diocesanos en esta celebración que marca el inicio de un año jubilar. Me alegra en efecto comunicar que la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Asidonia Jerez un año jubilar que se prolongará hasta el domingo 19 de febrero del año 2023 para poder ganar la indulgencia plenaria participando en las celebraciones que pronto se irán comunicando. Estamos todos invitados a participar en esta celebración grande de la ciudad de Jerez y de nuestra diócesis asidonense.